No me importa lo que me se diga Y vete su vida, yo vi la guía Eso es una de todos los momentos Que el tiempo se acaba, que pa' atrás nos guida Yo viviendo, fumando como dentro Sigo vacilando de patología Síguelo Síguelo Y para la agua pa' la seca Todos por bailando en la discoteca Y para la agua pa' la seca Todos por bailando en la discoteca Eso, 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 eso Esto sigue, esto sigue, esto sigue Para todos ustedes de esta hora La noche es súper especial Para todas las parejas ahí Bailando, eso, algo ser, te he dicho Esto sigue para todos ustedes Gente de calle con los cerritos Ey, 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 ey Y esta es la fresa, leo, 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 leo ¡Colo, colo, 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 colo! Y esta es la fresa, leo, 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 ¡Hey, hey, hey, hey! 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 ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!